Dios le bendiga, está el evangelista, yo no necesito que te saluda en el amor de Jesucristo y estamos viviendo en tiempo que la gente no cree en el arrebatamiento, ¿verdad? ¿Qué se llama? ¿Qué es el arrebatamiento? Arrebatamiento es cuando tú estás en un sitio y te agarran y como que te llevan para dentro de un sitio a la cañona, ¿verdad? Pero Dios viene a buscar una iglesia, ¿verdad? ¿Qué vamos a hablar de Dios? Vamos a hablar de Dios que estamos viviendo en tiempos bien malos y la gente sabe que hace más de 100 años que la gente está esperando por el arrebatamiento, por el rato de la iglesia, que eso es lo que se está llamando. Sabemos que el evangelista Gigi Ávila habló sobre ese rato, ¿verdad? Que tenían que estar los hermanos en una limpieza espiritual, ¿verdad? Vemos que el evangelio se ha modernizado para el 2018, ¿verdad? Más todavía porque se estaba ya modernizando cuando entró en el 2000 y algo, ¿verdad? O el 2000 completo, ¿verdad? Que sí, para el siglo XX que estamos hablando. Ya el evangelio no es el mismo evangelio de antes, que era un evangelio donde las personas sucesivamente buscaban el rostro de Dios, donde la gente se humillaba, donde la gente buscaba, como dicen por ahí, buscaban el rostro de Dios en espíritu, ¿verdad? Y que creían en la santidad, ¿verdad? Ya la santidad no es creída por millones de gente porque ya eso no se puede ver. ¿Qué es santidad? Santidad es que Dios quiere una limpieza a ti en un cuerpo, ¿verdad? Dios no quiere un cuerpo de pecado, un cuerpo donde tú no puedes hacer las mismas cosas que la gente en el mundo está haciendo, ¿verdad? Porque si tú tienes un cuerpo que viene siendo este cuerpo que se llama el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué es un Espíritu Santo? Espíritu Santo es algo que viene santo, viene de Dios. Quiere decir que quiere morar en el cuerpo tuyo, pero si tú eres una persona que está haciendo las cosas del mundo y haciéndolas de la iglesia, estás en dos aguas. Dios no puede morar en tu cuerpo, ¿verdad? Porque no va a ser el cuerpo del Espíritu Santo. Sabemos que tenemos millones de gente, mujeres y hombres que son pastores y pastoras que predican la palabra de Dios. La vemos por montones. Y entonces tú dices, that's cool. Cool viene siendo lo que tú ves en el sombrero medio virado, ¿verdad? Que se usa en los Estados Unidos y esto viene siendo, yo lo puse de esta manera para que tú veas cómo es que la gente. Hoy día se vive un evangelio cool. ¿Qué cool? Que la gente sea lo que le da la gana, si yo voy a la iglesia, si voy o no, ¿verdad? Y estamos viendo que todo el mundo predica, ¿verdad? Todo el mundo habla de Dios, pero nadie conoce a Dios. Y tú dices, ¿por qué nadie conoce a Dios? Porque el que conoce a Dios tiene como un contacto con Dios. Cuando tú hablas con Dios, Dios te cambia. Dios te quita la mundanidad y te hace una nueva criatura. Tú no puedes seguir haciendo lo que tú hacías en el mundo porque entonces de nada te valió venir a Cristo, ¿verdad? Vemos que mucha gente está en las iglesias llenas de mucho modernilaje que hay, ¿verdad? Y estamos en la apostasía. Muchas mujeres quieren predicar, pero quieren estar en el frente siendo una modelo en mundanidad y así haciendo el pecado frente de la congregación donde hay millones de centavos abajo, pero como todo el mundo quiere el libertinaje, nadie le dice a la mujer, tú estás más perdida que el diablo, ¿verdad? Entonces, si tú vas a la iglesia y le dices a la mujer, mira mujer, ¿qué es lo que tú haces para un altar en esa condición? Si tú no puedes predicarlo a un ciego, no puedes guiar a otro ciego. ¿Qué es un ciego? Un ciego es una persona que tiene un lente oscuro como este y se lo pone. Y cuando tienes el lente oscuro puesto, va andando así porque no va viendo y lleva un palo, palo a los lados, ¿verdad? Moviéndolo porque no sabe para dónde va, sino que el palo le dirige bajo una señal que tiene ese palo. Entonces, si tú no te dejas dirigir por Dios, ¿qué diantre tú haces? ¿Qué diablo tú haces un altar dirigiendo a una iglesia para el reino de los cielos? No se puede llevar a una iglesia para el reino. Tú dirás, oh, sí, ella puede porque ella lleva la palabra de Dios y habla muy bonito, ¿verdad? Tú puedes hablar bonito. Vamos a explicarle esto porque Dios me dijo que lo explicara. Tú puedes hablar bonito. Ahora mismo se me cayó a mí la gorra. Tú puedes hablar bonito y puedes decir tantas cosas preciosas y hablarle bien al pueblo de Dios. Tú dices abajo, pero ¿qué tú le estás hablando a ese pueblo? Porque ese pueblo, toda la iglesia está perdida. Esta Biblia es algo tan lindo que Dios puso aquí, donde toda la Biblia está llena de verdades. Y todo lo que está aquí, acontecimiento y todo, acontecido. La ciencia se aumentó, acontecido. El adulterio, la homosexualidad, como dicen por ahí, verán los carros como luces. Tantas cosas que la palabra misma, con ella misma, te desenvuelve lo que está sucediendo hoy día, ¿verdad? La palabra no miente. El que miente es el hombre que cambia la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos que la misma palabra habla de la sana doctrina y de la santidad, ¿verdad? El problema es que hay gente que no quiere llevar la santidad porque no le conviene llevar la santidad porque a ellos le conviene estar en dos aguas. Por eso andan con lentes oscuros. Cuando tú estás perdido dentro de la casa de Dios, de nada te vale predicarle el evangelio porque tú tienes un libertinaje. Como tú, siendo un hombre que antes predicaba la sana doctrina, tú tienes a tu mujer, tú pervertías con el libertinaje, tú amundana dentro de la iglesia. Vemos en las iglesias de New Jersey, casi todo el mundo es mundano. Todo el mundo tiene libertinaje. Todo el mundo quiere ir para el cielo, pero llevando el mundo dentro de la iglesia, ¿verdad? Vemos las iglesias que eran de la sana doctrina, libertinaje. ¿Cómo están? Mundana. Dios no puede morar en vasos sucios. ¿Qué es un vaso sucio? Un vaso sucio es cuando yo voy a darte agua y el vaso está todo sucio, yo no hay manteca. Y tú me vas a decir a mí, mira, cochina, tú me vas a dar en ese vaso agua. El vaso está lleno de manteca, no me lo dejo. Y yo digo, ¡ay, qué bochono! Pues yo no lo sabía, me lo había dicho antes. Me dice, ya esto lo estoy diciendo. Ahora, yo te estoy diciendo la verdad, no me hace libre. Yo soy una mujer que estoy aquí para ir a las redes sociales, hablando de a ti. Tengo muchos videos en YouTube, tengo muchos dramas que hago, me pinto, hago de todo. Y dicen, yo soy una mundana hija del diablo, está bien, dilo. El problema es que yo no me considero hija del diablo, porque Dios, soy semejante a Dios y soy hija de Dios. El problema es que Dios me usa de esa manera para desenvolver un pueblo terco como una mula, que vengan al arrepentimiento y que vengan a, como dice, a la senda antigua, ¿verdad? Sabemos que estábamos viviendo un evangelio tan precioso, donde no había YouTube, donde no había un website, y era un evangelio que se podía predicar y las almas venían aquí. Hoy día no vienen porque los mismos que estaban en la sana doctrina están más virados que el diablo, ¿verdad? Y los apóstatos les conviene eso porque se burlan de ustedes mismos. Ahora, si yo te convido a ti a mi iglesia, mi iglesia de apóstata, yo te voy a preguntar algo en las redes sociales, a ver si yo estoy mal o estoy bien. Y tú me veas que yo soy una apóstata, ¿qué soy una apóstata? Bueno, una mujer que le predicaba la sana doctrina a las iglesias y hoy día yo quiero el libertinaje de mi iglesia, yo quiero que todo el mundo se pinte, yo quiero que todo el mundo se corte el pelo, haga lo que le dé la gana, no tenga que aceptar nada a lo que hice de la sana doctrina aquí y haga lo que pegue en gana. Y si tú me estás viendo a mí que yo mi iglesia es de libertinaje y yo te hago una invitación y tú vienes a mi iglesia, ¿qué es lo que tú haces en mi iglesia? Y tú dirás, bueno, yo vengo a tu iglesia, a lo que tú me invitaste, si me invitaste a cantar, vengo a cantar, si me invitaste a predicar, vengo a predicar. Ahora, tú vas a vender, vas a vender el plato tuyo por un sancocho como Saúl, tú lo vas a vender porque tú no le puedes decir la verdad a esa mujer que un día fue de la sana doctrina y hoy día está más perdida que el diablo. Hay gente así. Ahora, después que salen de esa iglesia, que no le dicen nada, se van a otra iglesia a traer la sana doctrina. ¿A quién? A un pueblo que es humilde y tú quieres llevarlo a la sana doctrina porque sabes que ellos te van a atender a ti porque son humildes y los que estaban más perdidos que el diablo que eran de la sana doctrina porque tú no le hablas. Por miedo. Entonces, ¿qué dice? Que el reino de los cielos se hace fuerte más que los valientes lo arrebatan. Y si tú eres un cobarde, ¿qué dice que el diablo tú haces la iglesia? Hay muchos que hacen estas pocas vergüenzas y cuando uno se las dice en las redes sociales, todo el mundo lo que sabe es decir, ¡ah! Yo no oro por esa persona porque Dios te va a llamar y dice, se abrieron los libros. Y sean buenas o malas, Dios te va a llamar a la cuenta y te va a preguntar Dios, pero yo te envíe a ti a una iglesia donde la hermana me había virado a mí la sana doctrina. Y yo te envíe ahí para que tú le hablara a ella y le dijera a ella que se volviera a la senda antigua, que yo le estoy dando oportunidad y tú de virarte la palabra y te viste loca emocionando a todo el mundo, pero los dejaste todos perdidos entre la iglesia. Y así hay muchos que están en la iglesia. A mí me han votado y yo le he traído la sana doctrina. Yo te he votado a las iglesias que son impías, iglesias de apóstata y le traigo la verdad. Pero tú que te miran tanto los púlpitos y que tú vas a tanta iglesia cuando tienes que dar una oportunidad y decirle la verdad al hombre, te aguchones, no le dices nada. Ah, que no vamos a contender. Bueno, entonces ¿pa' qué diablo te mete en la iglesia cuando te invita si tú no quieres contender? Porque eso no es contender, eso es decir la verdad porque tú no vendes la palabra de Dios como Ananí y Safira que vendió sucesivamente, escondió lo que había vendido y no le estaba mentiendo a Pedro, era el Espíritu Santo y por eso Dios los quitó del medio a los dos en el mismo entante y los jóvenes tuvieron que llevarlos a enterrar. Hoy día esto lo vamos viviendo en las iglesias, la gente coge la palabra para predicarla bonita, ¿verdad? Y vemos muchos videos en YouTube, oh sí, de pastora que predican muy lindo, con mucha ropa sport o con mucho modernidad y cuando uno se logra en las redes sociales, yo tengo muchas amigas que se han vuelto enemigas mías porque después que estaban conmigo me dicen, yo no quiero estar contigo porque tú estás hablando, eso me duele. ¿Por qué te duele? La verdad, la verdad nos hace libres, no nos duele. ¿Por qué Dios dice que Él es santo? ¿Qué es santo? ¿Se es santo porque yo soy santo? ¿Por qué Él es santo? ¿Y por qué los ángeles están alrededor del trono gritándole santo, santo, santo? Porque es santo. Yo no creo que Dios impío, 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 le están diciendo adiós allá arriba, le están diciendo santo, 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 santo. Por eso vemos gente aquí abajo en la tierra que tú los ves, que se gozan de toda la música, cantan tan bonito, dicen ellos, y van a muchos conciertos, tienen dinero, carros, vamos a ver a Anita Franklin, esta mujer que murió que era una morena, esa mujer tenía de todas una vanidosa y sabemos que está prieta, no le gustaba más que el modernidad, la modernidad, le gustaba el mundo y estaba toda embarrada en pintura, usaba pantalones, estaba de top y cantaba. Pero el problema es que nunca tuvo un arrepentimiento y se gozó de lo que nunca puede gozar un pobre, de la riqueza, ¿verdad? Porque tenía sus millones. Y tú dices, no, sí, tenía sus millones, una mujer que cantaba por años y tenía dinero y todo. Y sucesivamente el problema es que cuando tú te mueres de aquí, el problema es que hay un juez por excelencia. Y tú dices, no, que yo caiga mejor en las manos de un Dios vivo que caiga en las manos de los hombres. Está bien, ¿ok? Pero si tú vas a caer en las manos de Dios, no te da temor a ti de que si tú aquí no te fuiste a hacer lo que él quería, quisiera, caiga en las manos de él y él te llame esa voz bien grande y te diga, mira, pero por tiempo yo te di en la tierra para decir mi verdad y no la quisiste decir. ¿Por qué cogías miedo? ¿A quién tú le tenías miedo? ¿A quién? Ah, que yo no quería millones de gente que me vean a mí, que me pagaban bueno los conciertos, que me compraban mis discos. Yo no me iba a poner a decir nada de ti para que así no me quitaran lo que era mío. Y Dios te va a decir, pero le quitaste la salvación a muchos, le quitaste la sana doctrina, le quitaste la verdad que nos hace libres. Entonces, ¿de qué te vale a ti? ¿Cuáles son los cánticos que tú me cantaste en la tierra? Como lo he pasado a la mujer esta que se murió los otros días, ¿verdad? La niña Franklin, esa mujer que era una señora de color moreno. ¿Ah? El problema es que tú dices, ya se fue para el cielo. Ese es el problema del hombre. El hombre siempre está 24 horas al día mandando a todo el mundo para el cielo. En el cielo no llega cualquier cáscara. En el cielo no llega cualquier hombre. Quítate los lentes de la oscuridad que dice que sin santidad nadie verá a Jehová. Sabía que con Dios, Dios no puede ser burlado. Nosotros conocemos la sana doctrina. Y cuando tuve un pentecostal que se volvió a la apostasía, ya él sabía la sana doctrina. Ya él conocía a Dios como tenía que ser y gozó del gozo espiritual del Espíritu Santo de las lenguas. Gozó de ese espíritu que cuando tú te paras, siente el poder de Dios y te liberta, te libera ese cuerpo, te sana, sana el cáncer, sana el azúcar, sana de todo, sana de la alta presión. Y te hace una nueva criatura. Y las cosas que estaban viejas, que eran mundanas, todo lo que tú hacías no lo puedes seguir haciendo. Una mujer que Dios la cambió y está usando una falda no puede ponerse un pantalón para treparse un altar. Y tú dices, eso no es nada malo. Bueno, para ti no es malo. Pero para Dios eso no es una honra. Eso es una deshonra. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que a ti te pega en ganas cuando aquí en la palabra de Dios dice que en Deuteronomyos 22, 5 dice que la mujer no puede vestir ropa de hombre. Y tú vas a decir, ah, eso es, viste, deja esa mierda, deja esa vaina. Yo me voy a poner esa ropa, a mí me gusta. Bueno, a ti te gusta. El problema es que tú le vas a dar cuenta a Dios porque la palabra lo dice. Y sabemos los versos de la Biblia. Muchos no se saben la palabra porque están todo el día metidos en los materialismos. otros usan tabletas y ya no usan la palabra. Y por eso es que el diablo, cuando tú le vayas a dar con una tableta al diablo, el diablo te va a meter a ti con la misma tableta en la cabeza porque con esta tú le puedes romper el cancañar al diablo, pero el diablo te puede romper el cancañar a ti con la tableta porque eso no es el poder de Dios, es la technology, que viene siendo la ciencia. Vemos mucha gente que tú los ves dando escuela bíblica con una tableta. Mira, infeliz. Lágate a buscar la palabra como en los tiempos de antes, lágate a buscar la Biblia, tumba el teléfono en los altares, tumba las tabletas de estar dando un sermón con una tableta o con un teléfono, aunque la tecnología creció o se puso, no, que esto va a caer. Dios es el mismo ayer y por todos los siglos. Y no ha cambiado. Y vemos todas estas cosas y dan dolores de cabeza porque la gente no quiere hacer lo que Dios le dice que haga. El problema es, no es morirte aquí, el problema es que si Dios te aceptó es la gloria. Porque tú tienes que pasar de aquí a donde Dios, hablar con Dios. Y así que un sea tus obras aquí abajo, así Dios te va a juzgar a ti. Dice, se abrieron los libros. ¿Qué son libros? Son muchos libros. Ahí está toda la maldad. Mira, tú sabes lo que Dios condena mucho del hombre, que hay gente que está en la iglesia. Y está bien que muchas mujeres sean modernizadas, pero lo más que Dios condena es que tú te has adulterado y te has callado. Que tú te divorces cinco y siete veces y que diga que eso no es nada. Que tú mates y diga que eso no es nada también, sin arrepentirte. Eso es lo que Dios no le agrada. Y hay mucha gente que está matando el evangelio. ¿Por qué lo están matando? Porque al diablo le conviene que el evangélico no busque el rostro de Dios, no sea santo, mientras los espiritistas, los brujos como tú llamas, hacen ayuno y oración para enfriarte cada día más. Para ponerte como tú estás, como una iglesia bien fría, ¿verdad? Y eso lo vemos por montones. Iglesias que ya no buscan el rostro de Dios, le dan un domingo a Dios de ñapa. Hoy viene, se llena quizá una vigilita ahí, todo el mundo ahí bebiendo café porque están gordos y colorados. La vigilia no vale dos chavos porque para qué tú viene una trapo de vigilia a comer galletas y todo eso. Y ajaltarte de galletas con mantequilla y todo eso. Es que lo que tú estás, ¿verdad? No es muerto. ¿Y tú estás más muerta que el diablo? Ustedes lo vemos por montones, tú estás en brujo en que hace orilla. Hermano, ¿dónde usted está en una vigilia? ¿Y qué tú haces? ¡Ay, chacho, don González, está más bueno! Muchas galletitas con mantequilla, mucho arroz con cantule, pernil. Mira, muchacha, tú lo que estás es pasando hambre. Díceselo al pastor y viniste a la iglesia a comer. Es que cuando tú dices, mira, ¿quieres hacer un ayuno? Y tú alzas la mano y entonces tú dices, yo voy a ayunar y al mediodía tú dices, pongo el ayuno a las 11 y a las 12 lo entrego. Eso es pasando hambre lo que tú estás, ¿verdad que sí? Esa es necesidad. Hay gente que están haciendo el evangelio pasando hambre. Da pena, ¿verdad? Cuando vemos estas cosas, nadie está criticando a nadie, pero ¿para qué tú vas a pasar hambre? ¿para qué tú dices que tú estás ayunándola a Dios? Un ayuno tiene un propósito. Cuando tú ayunas tienes un propósito. No vas a perder el tiempo, es hacer la voluntad de Dios. Si tú vas a ayunar, ayunas con un propósito de ese día que tú estás ayunando para romper, para romper, este, como dicen por él, las barreras del diablo. Postestades satánicas, poderes del diablo. No es para pedir dinero de arriba a Dios. Ni una casa nueva, ni nada de eso. Es para romper. Y para que Dios te dé salud. Salud, que es lo más que necesitan las personas. Las personas piden tantas cosas, pero la salud, sin la salud, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer sin salud? Tú puedes tener todas estas porquerías, pero sin la salud, no tienes nada. Porque es algo, un regalo de Dios. Por eso es que yo vengo y te traigo la verdad, nos hace libres. Y digo la verdad porque la gente no quiere hablar nada de esto. ¿De qué te vale a ti que te ganes todas estas cosas que en el mundo y la alma tuya tú la pierdas? Estamos viviendo que la gente no cree en el rato de la iglesia. La gente no cree en la bendita de Cristo. A la gente no le conviene que tú creas. Te llaman loco y religioso, ¿verdad que sí? Te van a decir, ah, tú con eso de religión, ay, tú eres una religiosa. A mí me llaman religiosa. Yo no soy religiosa. Me dicen, ah, tú eres una religiosa. Siempre está hablando de Dios. Pero ¿de qué tú quieres que yo hable? En mi boca no hay nada bueno, más lindo y más precioso es Dios. Yo estoy todo el día meditando con él y hablándole a él porque lo único que vive en mi corazón es él. No vive más nadie. Y yo tengo que darle cuenta a él un día. Él es mi creador. Él me hizo a mí. No me hice yo misma, me hizo él a mí. Y me hizo con un propósito. Él me hizo con el propósito de alabarlo, de buscarlo, de darle su oro y su gloria. Y no gloria al medio, sino de hacer ahí. Hay muchos que me han cerrado las puertas pero me las abren porque Dios me abre puertas para predicar. Ahora tú dirás, ah, pero yo no veo sus predicas. Yo no grabo predicas. Yo no grabo de predicar predico, pero no las grabo. Si yo veo tu iglesia y tú me las grabas, pues yo te digo que me las grabe, cógela. Pero no las estoy grabando yo. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para volverme a grabar un disco, este, como dice, así de rápido, porque hay que pagar dinero. Y si no tengo, te cobran mil pesos, no los tienes, no puedes grabar el disco. Voy a tener tiempo yo para grabar un mensaje que gratuitamente lo estoy traiendo a la casa de Dios sin cobrar o no. Solamente que Dios me toca y me dan un dinero. Y la ofrenda que me dan yo la comparto con alguien que tenga hambre. Esa es la cosa que yo te traigo de parte de Dios. Y te traigo este video porque dice que la verdad nos hace libre. Vamos a poner toda nuestra fe en el Cristo de la gloria. Dios te bendiga mucho. Y si tú estás haciendo la gente, yo no lo sabes. Vamos a tratar de suscribirte a este canal que es un canal de bendición. Poncha el botoncito ahí abajo y suscríbete porque estos mensajes un día tú los vas a necesitar. Hay muchos que lo hacen para darse vanagloria y para que tú lo pongas en alto. Yo lo hago para ponerle el nombre de Dios en alto. Y para que este canal crezca para la gloria de Dios. Dios te bendiga mucho. Y coge este consejo para que un día puedas llegar al reino de los cielos. Porque el que no coge consejo, pues no llega viejo. Dios te bendiga más. Y si quieres te echan albanitas de Yolanda Sala, Dios te bendiga mucho.